Cristófer Mendoza, miembro de PECIN, afirma que el periodista independiente desde hace mucho ha venido sufriendo una difícil situación, son sujetos de vigilancia y asedio, como en el caso de la periodista Calúa Salazar. Asimismo agrega que más de 80 periodistas han tenido que abandonar el país. Está siendo perseguido, está siendo asediado, que obviamente intenta ocultar información, intenta mantener información a su discreción fuera del alcance de la ciudadanía. Por tanto, es que el periodismo independiente se ha vuelto un objetivo. En ese sentido, todo el tiempo vas a ver que durante las coberturas vas a ver a la policía deteniendo a periodistas, bajándoles de vehículos, revisándoles sus documentos, cédulas, tomándoles fotografías todo el tiempo. Entonces, parte de esa situación difícil que viven las y los periodistas todos los días, porque ahora son sujetos de vigilancia. Pero eso es en la cotidianidad, en la búsqueda de la información diaria. También hay acoso de parte de fanáticos y de personas que escriben directamente a los espacios de redes sociales, en donde pueden contactarse con periodistas y les escriben cosas. O sea, hemos sabido a lo largo de estos años cómo distintos periodistas se han quejado en su momento y han denunciado la persecución. Más de 80 periodistas, ¿sabes? Hemos sabido, se ha conocido que han tenido que abandonar el país por su seguridad y esos datos siguen en crecimiento. En muchos casos estamos pensando en que vamos próximos a una etapa en donde van a haber elecciones. Y mucha gente percibe, incluso el temor de muchas periodistas, de muchos periodistas es que sea creciente este nivel de asedio, este nivel de amenaza. Mendoza dijo que este ha sido un año de reto y algunas leyes que han sido aprobadas vienen a ser un poco más difícil para ejercer el periodismo. Una de esas leyes es la ley de ciberdelitos, por ejemplo, que toca directamente, otras toca directamente el ejercicio periodístico de investigación. Lo otro es también la ley de agentes extranjeros. Pero bien, estas leyes que te estoy mencionando han venido a ponerle una situación más difícil aún para periodistas. Noticias 12, Darlen Tellez.